Puntada 7 para tejer redes de vida. El municipio de Envigado cuenta con 43 profesionales psicosociales distribuidos en seis líneas estratégicas, las cuales son centros de escucha, zonas de orientación escolar, líneas de emergencia en atención psicológica 24-7, atención del suicidio, apoyo a la gestión y mitigación de las adicciones. En el Centro de Salud Mental brindamos consulta psicológica, consulta psiquiátrica, trabajo social, sesiones individuales, grupales y a la comunidad sobre salud mental. Recuerda que hablar con alguien puede salvar tu vida. Comunícate a la línea de emergencia psicológica 307-76-4016, línea única del municipio de Envigado al 604-76-6666. Envigado al 604-76-6666.